Realizan el V Congreso Internacional de Telemedicina en el Instituto Tecnológico de la Salud. Esto nos ayuda a construir, por ejemplo, el expediente electrónico, un expediente único que pueda ser consultado por los médicos de mi centro de salud, pero si yo voy al hospital, el mismo expediente pueda ser consultado para mejorar el diagnóstico que me van a hacer. Entonces, esto va a agilizar los procesos de atención y a completarlo, ¿verdad? Tener un mejor conocimiento de toda la salud de los pacientes. También tiene un módulo que vamos a poder intercambiar con nuestra red comunitaria, que nos informan ahí que tienen enfermos, que necesitan que vayamos a sacarlos y va a ser provechoso para todo el mundo. Estamos comenzando en este proceso y estamos viendo y aprendiendo y discutiendo con los expertos internacionales. Nosotros, como participantes, el día de hoy nos sentimos bastante satisfechos en lo que ha sido la modernización de un sistema en el cual el modelo salud familiar y comunitario, que está bien organizado por nuestro buen gobierno, está haciendo un énfasis en lo que es la telemedicina. Nosotros en el hospital ya tenemos, de hecho, activado la digitalización en cuanto a las consultas médicas de la área de emergencia y esto nos lleva a nosotros a tener un fortalecimiento en lo que es las atenciones de salud desde un lugar, desde la emergencia hasta otros sitios. Y lo importante de esta telemedicina es que nosotros vamos a poder hacer interconsultas desde los diferentes departamentos, municipios, donde nos encontremos, hacia otros médicos y facilitar la atención del paciente a la instantánea. Yo la vi muy buena, realmente quedé súper satisfecho, no sólo desde el punto de vista tecnológico que tiene un desarrollo 100% alineado a los estándares internacionales y buenas prácticas, sino que parte de una visión y un esquema de sostenibilidad, no quiero entrar en tecnicismo, pero que va a permitir, digamos, que las plataformas y los módulos que están siendo desarrollados, que vi que es una cosa muy positiva, que está totalmente alineada a la normativa, después permiten este concepto que se está hablando mucho de interoperabilidad para que a medida que vayan apareciendo nuevos desarrollos, nuevos módulos, se puedan ir interconectando sin que eso afecte los desarrollos existentes. Así que mi análisis es altamente positivo de todo lo que vi. Para Noticias 12, Luisa Centeno.